En solo 15 minutos quedó al descubierto la falta de pericia, coordinación, capacidad e incluso la complicidad entre autoridades y delincuentes que quedaron grabados por una cámara de vigilancia particular. No del multipresumido C5I, tampoco hay un informe detallado rendido a la opinión pública de Tlaxcala por parte de la cacareada Fiscalía General de Justicia. Fue el pasado 24 de julio cuando los medios locales registramos una balacera en la Candelaria Teotlalpan, Totolac, conurbado a la capital del estado. El reporte fue que un grupo armado disparó contra una vivienda en la calle Máximo Morales y desde su interior fue repelida la agresión. También supuestamente se trató de un conflicto entre vecinos y las imágenes reflejan las torpezas por las que la mayoría de los delitos quedan en la impunidad. Todo comenzó a las 17 horas con 21 minutos y 21 segundos, marcados en el reloj de la videograbación. Es el momento en que arriban cuatro sujetos al frente, va uno de pantalón de mezclilla azul claro, chamarra también de mezclilla, gorra y tenis blancos. Lo identificaron como Jonathan, de 19 años de edad. A las 17.21 con 32 segundos, abre fuego contra un domicilio, los otros tres de vestimenta oscura los secundan. Se escuchan más de una decena de disparos. Al tratar de huir, a las 17.21 con 42 segundos, cae desvanecido el primero de los jóvenes, cuando desde el interior de la casa dispararon para repeler la agresión. A las 17.21 y 51 segundos, regresa uno de los sujetos de vestimenta oscura a tratar de rescatar al desvanecido. Lanza amenazas contra quien o quienes están en la vivienda. Grita, desesperado, al tiempo de pedir ayuda a su grupo, quienes no lo auxilian y por el contrario huyen, no sin antes llevarse el arma que detonó el herido. Y desaparecen del esceno. En otro fragmento del video, marcado a las 17 horas con 25 minutos y 8 segundos, se ve una camioneta de la marina con número de registro 103-263. Son los primeros respondientes. Cierran el paso a la circulación. Tres elementos están abajo y rondan al desvanecido en el suelo. Nunca la auxilian. Segundos después llegan dos patrullas, se ignora si estatales o municipales, del que descienden cuatro elementos, tres varones y una mujer. Esta última se dedica a fotografiar la escena. Al poco momento, arriba una tercera patrulla, solo desciende un uniformado, el copiloto, en tanto que el chofer se queda arriba. A las 17.28 con 22 segundos, es decir, 7 minutos desde el tiroteo, llega una camioneta particular color rojo del que descienden quienes se suponen son los padres y familiares del joven caído y en medio de gritos piden a los oficiales, piden a los oficiales y marinos una ambulancia, por favor exclaman, quienes simplemente se quedan inmóviles ante el clamor y los lamentos. A las 17.29 con 32 segundos, los elementos de la marina suben a la patrulla y dejan de bloquear la calle, salen de la escena de la cámara, en contraste llegan otras dos patrullas estatales o municipales, llegan más conocidos del caído, gritan amenazas a los de la casa donde repelieron la agresión, uniformados y civiles por igual, rondan la escena del crimen donde están esparcidos cartuchos percutidos, siguen sin preservar la zona, incluso los policías muestran a los curiosos los restos en el piso. Ante la ausencia de una ambulancia, familiares deciden trasladar por sus medios al joven, lo suben a la camioneta roja y a las 17.36 con 49 segundos se marchan con el herido rumbo al hospital privado Humanitas. Esto en la capital del estado. Logra sobrevivir. A 19 días de este incidente, nada se sabe. Por el contrario, los incidentes violentos se siguen multiplicando en la entidad, las torpezas están en evidencia y la presumida llegada de 300 elementos del Ejército y Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Tlaxcala es simplemente una pantomima. Síganme en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Edgardo Cabrera o GenteTLX o en www.gentetlx.com.